¿Qué no vas a deleitar, maricero? Pues mira, que este preparativo jamás lo he hecho. Van a ser filetitos de mojarrita, filetitos de mojarrita de mar. De mar, mira, mira, lo estoy mostrando, ¿no? Ah, y para darle la noticia a la gente, le he dicho también, que para el fin de semana, todos aquellos que quieran venir aquí al taller a comprar, ya los vamos a tener en venta aquí, tanto como crudo entero, y los vamos a tener ya picados en salmuera para ceviche. ¿Cómo la ves? Muy bien. Así que para allá. ¿Y este preparativo qué? Es filete de mojarra. Así es, ¿ves el corte que le estoy haciendo? Mira. Sí. Haz de cuenta que le vamos a poner un filetito de mojarra desgreñado. Así, mira. No, no, no te vayas para allá. Ve el color del filete, mira. Blanco, muy bonito. Así que vamos a tener a la venta en el taller, chavos, aquí probablemente camarones cocidos grandes naturales también, y filete de mojarra entero. Hay que seguir picando, Lorenzo, porque es un kilo aproximadamente, Lencho. ¿Eh? Es un kilo, es un kilo aproximadamente. Suficiente porque coman 10 personas a gusto. Así es, así es. Ya queda poquito para terminar de rallarlos. Así que, y como que se corte fácilmente, porque es un filete muy tierno. Bueno, pues seguimos el proceso. Sí, sí, sí. ¿Qué mira, Juanso? Ah, te plaza clavando el ojo para allá para arriba. A ver, voy a ver si le pongo dos. Suficiente con ese. Suficiente, está picoso. Mira, chilito serrano, Lorenzo. De una vez vamos a ponerlos a cultir en lo que pico la cebolla, Lencho, ¿no? Muy importante, no le había puesto salecita, ¿no? Mira, ahí está. Estaban a natural. Aclarando. Después de picados, sale. Así es. Aclarando, Lorenzo, este filetito está a natural. Ahí está. Con ese es suficiente. Muy importante, Lencho. Mira. Oye, gordo. Pimiento. Dime. Ahorita que tienes. Habla. Ah, muy importante, sí. Preséntalo, por favor. Visita de un chef. Preséntalo, por favor. De Culiacán, Sinaloa, el chef parra. Así es. Viene a ver cómo prepara. Los platillos del mariquero. Así es. No, pues. Poquita porque pica. Uy, chiquito. Ah. Ahora se no picara. O le pusiera más. Ok, mira, Lorenzo. Muy bien. Hay que ponerle para que se vaya curtiendo. Está nomás, Lorenzo. Aquí a mí con paparra. Aquí anda muy bien. ¿Qué cuenta? Dígame. Yo he venido a su fiesta, pero me peleé. Pues malamente no vino, oiga. Hubiera venido. Bendito Dios. Banda la tocadora. La tocadora. Así es. Con toda la potencia. Y Junior de papi. Cualequier evento. ¿Y dónde fue? Aquí, por favor. Ahí están. Sí, aquí nos lo festejamos, oiga. Aquí en Guasaba, Sinaloa. En un salón de fiesta. Habana Club. ¿Vale, Hancho? Algo así. ¿Se llama? La Habana Club. La Habana Club. De mi compa Johnny Hernández. De Romo. De Romo. De gordo. No me gustó eso. De Romo. Ni modo, Lencho. Ni modo. Ya le topié la receta a ese. Un saludo. ¿Usted cuál, oiga? El pecaíto zarandeado con la cebolla, los mantequillos, el lecho. ¿Y? ¿Y cómo está? ¿Lo que es? La verdad. La verdad. Qué bueno. Qué bueno. Las semillas esas, las semillas gratis. Ahorita se las vamos a quitar, Lorenzo. Que no termino de exprimir los limoncitos. No, si las dejan no pasa nada, Lencho. No, yo sé. Nada no pasa, no crean. A ver, mi chef. Pasa algo y le dejo las semillas ahí. Nada. Nada. En absoluto. Aunque sí. Es exótico. Para que vean que son de limones. Va a quedar sensacional. Maricero. Dígame, mi lecho. Un saludo para la Ciudad de México. Para el amigo Yeshua. Órale. No, pues. Un saludazo para el amigo Yeshua. En la Ciudad de México. Que nos va a ver por allá. Y nos escucha por allá. De su compa el marisquero. Y Lencho 4x4. Donde estamos aquí, mire. Realizando estos filetitos rayaditos. Así nomás, mire. Unos filetitos desgreñados, Lencho. Se llaman estos. ¿Desgreñados? Sí. Como la canción. Despeinada. Ajá, ajá, ajá. Despeinada. Ajá, ajá. Despeinada. Ajá, ajá. Despeinada. Un filetito despeinado. No tiene. Una sonrisa encantadora. Que joder, eh. Le falta la chela. Le falta la chela. Y así, eh. Dice que es fenómeno. Así es. No, no sé si es. Ahí, déjala. Ok. Bueno. Ya lo movimos. Ya le echamos la salecita. La pimienta, Lorenzo. Le vamos a poner los chilitos. Para que vaya agarrando sazón del chile. Eh. Lo vamos a mover. Que sigue. Le vamos a poner inmediatamente la cebollita. Esta le voy a poner piquín, mi Lencho también. ¿Cómo la vean? Vamos nomás. Se preguntarán por qué vamos a usar cebolla blanca. Se me hace que sale un poquito más elegantius. Vamos a partir así nomás. No creas que es. Al brava, gordo. Sí, al bravazo. Eso es un preparativo. Milfuazazo. Sí, al bravazo. Y no sé por qué serán más buenos así. Le voy a poner tantita más cebolla. Le vamos a poner. Otra poquita. Vamos. Por la mitad. No, no. Échale cañas al tercio. No, no sé qué. La cebolla es muy nutritiva, Lencho. Buena. Es buena para que las cebollas. Que sale bigote y pelo. Véanme la barba que me está leendo. Mira de candado ya. Barba de candado. Eso hace envidia. No, no, no. Ey, ey, ey. Eso es lo que viene. Que tarde reaccionaste. No, no, Lorenzo. Ya me está antojando. Pero, Lorenzo casi. Sí, Lorenzo Montoya Favela. El que me acompaña aquí en todos los videos, mi amigo. Así es. Ese es de gustante. Así es. Bueno, vamos. Como esto, Lencho. Créanmelo. Para todas esas personas que van a ver este video, Lencho. En cuanto le cae el limón, como es un filetito muy tierno. No ocupas que se corta mucho. No necesitas de eso. Esto. Esto ya está listo. Oye, si lo dejas más mucho. Más bueno se pone. ¿Sabes qué vamos a hacer? Dito a la cascabel le vamos a poner. Chilito. Chiltepina. Vamos a poner unos poquitos. ¿Cómo le dicen a Lencho? ¿Eh? ¿Cómo le dicen? Lorenzo Montoya Favela. No más que ya no le puedo decir a como lo trataba. Es como le decía yo. No, no puedo ver eso. La verdad. Vamos a amolelos así con el. Con la cacha del cuchillo. Ah, si no le dices tan tan. No funciona. Es la determinación. No, no. Es la determinación hasta en toda la música. Tan, tan, tan. Tan, tan. Es porque ya se cabía en toda la música. Mira. Mira. A ver, nanita. Déjame y le pego una probadita. Lo vamos a probar así. Mira, Lorenzo. No, 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 no. Si no crees que voy a tallar mucho. Aquí en mi mano, mira. A ver. Aquí en mi mano. ¿Qué le falta? Comerlo. Échale. Dejo que le quepan. Échale. ¿Por qué? Está bien de sal. Son tiritas. Pajero. De pescado. Vamos a ver. En este caso es mojarras. Es pura de mojarrita, Lorenzo. Que próximamente la vamos a tener ya a la venta. Esto ya está listo. ¿Está viendo? Ya está listo. Fíjate. Te sacaste un 10. A ver, muchachos. Muchachos. Esta cucharita. Te sacaste un 10. Fíjate, te estaba calando. Te estaba calando. No, no, no. Te estaba calando. Dije yo. Mira, dije que voy a ver si Lencho. Tú sin mí y yo sin ti. Dime quién. Diga la canción. No me la sé. Ahí está. No me la sé, Lencho. La verdad no me la sé, pero. Mira, ahora sí. Ah. A mí no me gustan muy bastas con mucho. Así me gustan así nomás. Pero eso sí. Quiero cebolla. Quiero cebolla. ¿Quieres que te salga pelo, gordo? Sí. Porque me la quiero hacer, me la quiero marcar de bien de candadito la barba. Mira. Mira, Lorenzo. Este es el saldo. Es nada más. ¿Cómo es, Leo? ¿Sabes qué? Vamos a hacer el chef que pruebe el platillo. A ver si es cierto. ¿Para qué plato? Todo el tiempo tú nomás lo pruebes. Está bueno, pero. ¿Y? ¿Y si no? ¿Lo pruebes? ¿No le va a gustar? Le va a encantar. Ah. Ahí está el amigo. A ver. A ver qué opinión da. A ver qué opinión da. ¿Qué es lo que pasa? ¿Funciona o no funciona? No. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. Lo que es, mi compadre. Lo que es. Sin más palabras. Lo legal. ¿Cómo te siente el filetito? La textura del filetito. Está suave. ¿Eh? Tiene sabor con aroma pescado. ¿Ya está? Elegante en su punto. Pues ahí se los dejamos. ¿Cómo se llama? Tigritas. ¿De mojarritas? ¿Tilete o cómo se llama? Desgreñado. Mira, eso es un peletito de mojarros. Desgreñado. Ahí lo voy a poner. Algo diferente. Bueno. Que ya lo vamos a tener en venta próximamente a fin de semana. Aquí en el taller de Lencho. Y camarón cocido. Y camarón cocido y camarones encabezados también. Así que. Para que vengan. Y procuren Lencho. ¿Piletito mojarrita? A ver. A ver. De esta panina por favor. A ver, a ver. A ver que sabe Lencho. Ya te dije que esto está bueno. A ver, a ver. A ver. Esas pechigüelitas en un solo. Tómetela toda, mi negro. ¿Qué fue? ¿Qué fue el viaje? Fue. Bueno. Pues amigos. Tuvimos. Tenemos el invitado aquí. Ya míralo. ¿Qué? Lo que es, dígalo. Muchas gracias. No, esto es riquísimo. Está bueno, va. Bien, pues. Pues vamos a la hora porque mira todo lo que queda. Vamos empezando. Ya dale. Los dejamos. Sí, pues. Muchas gracias por seguirnos, mis amigos. Las que quieran.